El gol de Caicedo, Marrugo hace la jugada, se da vuelta a Caicedo medio pifiándole y bueno, el rojo de la montaña nota su segundo gol de local ahí en Medellín Marrugo, muy buena jugada, defiende muy mal el esportivo luqueño, quedan 4 jugadores contra 2 4 atacantes prácticamente, contra 2 defensores, pero bueno, la jugada es buena y muy buena la media vuelta de Caicedo, muy lindo gol para el 2 a 0 Juan Fernando Caicedo, el autor del libro